Yo diría que el primer iPad fue bastante revolucionario porque hasta en ese momento si bien habían intentos por parte de otras empresas como Intel, Microsoft que trataron de lanzar lo que se conocía como Project Origami y después pasó a ser las UMPC o Ultra Mode NPCs, no tuvieron tanto apego por la falta de duración de batería, hasta que salió el iPad con 10 horas de batería que era algo totalmente extraño en el mundo de dispositivos móviles, todos estamos acostumbrados a que la laptop dure dos o tres horas máximo y bueno el formato también que al principio obviamente hubo un montón de críticas que era es un iPod Touch grande pero se demostró que las aplicaciones de tablets tenían que ser diferentes y en efecto lo fueron para brindarle mayor digamos utilidad de este espacio extra, aplicaciones bastante prácticas que ya te permitían trabajar de una manera más fácil. Con el iPad 2 ya después de este como que es una suerte de experimentos se dieron cuenta que tenía un espacio en el mercado, es más creo que justo ya empezaron a consumir la cuota de mercado de laptops y de PCs porque con el iPad 2 yo creo que se dio el salto a que este dispositivo ya es lo suficientemente bueno para realizar la mayor cantidad de tareas como navegar por la web y bueno las aplicaciones exclusivas que están para tablets que te permiten interactuar con de manera táctil que lo hace mucho más natural que hacerlo con un teclado y un mouse y bueno ahorita con el con el iPad 3 yo creo que Apple está tratando de cementarlo como un verdadero dispositivo post PC, es decir ya no es necesario tener una PC para poder hacer la mayoría de tareas. Empezamos por la retina display, es decir una pantalla del doble de resolución del iPad 2 que viene a ser algo de 2048 x 1536 y lo que nos da esto es una calidad incluso superior a las de los televisores como el que tenemos atrás de 42 no que es full hd es 1920 x 1080 esto para texto por ejemplo se ve mucho más nítido ya antes antes cuando uno agarra un iPad y lo pone muy cerca a la cara o incluso cuando lo estás usando a la distancia normal se pueden llegar a ver los pixeles no que son los puntitos de luz en la pantalla esto ya es totalmente eliminado con el iPad 3 aparte de que bueno las fotos también se van a ver mucho mejor no aparte de esto está el nuevo procesador el A5X que también le bueno es necesario tener un mejor procesador para poder digamos empujar la cantidad de pixeles que tiene el iPad 3 no y bueno la cámara también me parece que va a llamar bastante la atención del iPad 1 al iPad 2 también se dio el salto a tener cámara pero la cámara del iPad 2 era mediocre por así decirlo porque sólo está hecha para vídeo ahorita si se está metiendo la misma cámara del iPhone 4S así que tenemos una cámara de 5 megapíxeles que realmente va a ser notable la diferencia yo creo que si no en realidad a pesar de que la mayoría de características ya eran conocidas por los rumores filtrados más que las características de hardware me sorprendió en general toda la todo el evento porque fue clarísimo el mensaje de Apple que decir es decir ya no necesitas una computadora ahora el iPad puede gestionar tus fotos con el iPhoto antes necesitaba conectar el iPad a la computadora para por ejemplo editar fotos o descargarlas ahorita están posicionándolo como el elemento central y el único que necesitas para tu vida digital no hay movie que es el editor de películas también ya está digamos actualizado también tenemos a iWork donde están las herramientas para crear documentos de enviar pages o hojas de cálculo y bueno en realidad ese es yo creo que el mensaje final dejado no por eso ha llenado creo que hasta superó un poco mis expectativas yo todavía veía un poco al iPad como un dispositivo de consumo con el primer iPad con el iPad 2 me di cuenta que era posible realizar gran cantidad de tareas en lugar de llevar la laptop que a veces resulta algo pesado y con el iPad 3 me imagino que si esta tendencia de ya dejar de lado a las computadoras a menos a que tengas que hacer algo pesado no como editar vídeo quizás algo un juego que no 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 llegue a correr en el hardware del iPad pero me imagino que para la gran mayoría el iPad 3 va a ser la solución ideal por así decirlo frente a comprar una laptop que finalmente sale más caro bueno después todo el iPad empieza en 500 dólares no todavía no creo que haya ninguna tablet al nivel del iPad no he visto varias con Android que tratan de digamos igualarlo en en precio pero las características sobre todo el software no no ha llegado al mismo nivel en características hay varios tablets que tienen cuatro núcleos se ven mucho más veloces en en papel pero a la hora de utilizarlo no se da cuenta que le falta aplicaciones no quizás yo creo que la tendencia de acá a fines de año va a ser bueno el iPad que va a seguir digamos dominando el mercado pero Windows 8 que es el nuevo sistema operativo de Microsoft que planea funcionar en tablets y en en laptops podría ofrecer un mercado bastante una alternativa bastante interesante para aquellos que no quieran un iPad no me parece más digamos una opción más una alternativa más factible que una tablet con